La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud instan a combatir la desinformación en contra de las vacunas. El Secretario General de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias especializadas hicieron un llamado urgente a los países para que, respetando el derecho a la libertad de expresión, desarrollen planes que promuevan la información basada en la ciencia y prevengan la difusión de información falsa y peligrosa sobre la COVID-19. Antonio Guterres, director general de la ONU, reiteró que la pandemia no es solo una emergencia de salud pública, sino de comunicaciones, y que es fundamental asegurarse de que los datos basados en la ciencia circulen más rápido y lleguen a todas las personas. Reiteraron los líderes internacionales que si la gente teme a la vacuna contra la COVID-19, será por desinformación, y hasta el biológico más efectivo fallará si la gente no confía en ella por desinformación. La vacuna debe ser segura y accesible para todas las naciones, y esto es lo que buscan garantizar las instituciones internacionales de salud. Actualmente se realiza el debate de la Asamblea General de la ONU, con la participación de los jefes de Estado de América Latina, como de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y México. Mientras, la Organización Mundial de la Salud pidió prepararse para la distribución de la vacuna contra el coronavirus. Advirtió que si no se empiezan a preparar sobre todos los países de Latinoamérica, perderán la oportunidad de beneficiarse de ella, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, entrando un poco a las conclusiones del tema que hoy abordábamos al inicio y que tiene que ver con la salud ocupacional, este nuevo virus, el SARS-CoV-2, ha causado una revolución, no solamente… …